Denos un año, un año sin bloqueo, para ver si el sistema que queremos construir funciona o no. Es una entrevista que le hacen a Gerardo Hernández Nordelo, héroe, uno de los cinco héroes cubanos actualmente, es el coordinador de los CDR, de los Comités de Defensa y Revolución de Cuba, es decir, es una persona que tiene una gran responsabilidad en revitalizar un movimiento, una gran organización de masas en Cuba, que está en todo el país, en todas las cuadras del país, que tiene una multifunción, los CDR, no solamente el evitar los robos, por ejemplo, sino coordinar las donaciones de sangre y muchísimas otras cosas. Y también hacer un trabajo comunitario intenso, por supuesto, los CDR también son objeto de críticas, en el sentido de que en algunos sitios han perdido fuerza, en otros no tanta. Bueno, les invitamos a que lean esta entrevista, sobre todo lo que tiene que ver con estas reflexiones que hace sobre el bloqueo. ¿Por qué no dejan un año a Cuba sin bloqueo? Que anuncien que eliminan todas las sanciones durante un año. A ver lo que pasa. Habla de la inflación o los apagones, nos dice Jimmy Sánchez. Y vendrán ellos a verter lágrimas de cocodrilo. Menciona el impacto del bloqueo a Cuba y harán mutis por el foro. Ah, no. Vamos a llorar sobre todo lo que ocurre en Cuba, pero no vamos a mencionar la causa. No vaya a ser que se descubra el pastel. Y ya tercer tuit de Miguel Pérez Pirela, venezolano, comunicador, filósofo, la Iguana TV, un gran tipo. Dice, es sencillo, si quieren saber si el chavismo funciona, socialismo bolivariano también habla, pues quiten las sanciones. ¿Ya se olvidaron cómo se vivía en Venezuela con Chávez y sin las sanciones actuales? Que haga la gente un poquito de memoria, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el miedo? Quiten las sanciones y veremos cuántos venezolanos se van a ir del país y cuántos van a regresar. Esta pregunta es la misma que se puede hacer para Cuba. Para Cuba, sí, sí, genial. Pero es una realidad. Es una realidad que... Y esa realidad se la niegan todos los medios de manipulación y desinformación masiva. Se la niegan a la opinión pública, a sus lectores. Porque no mencionan los ataques que hacen sistemáticamente también por las redes. Mucho. A Cuba, como Venezuela, no se menciona, no se va a la raíz del problema. No hay decencia informativa. Estos son plataformas que son marionetas, son serviles a una política criminal del imperialismo de los Estados Unidos. No mencionan. Parece que tienen prohibido hablar la verdad. La manipulación y la mentira, la tergiversación, todo eso está a flor. La flor de los medios. Esto, lo mismo por las redes, las plataformas de estos mercenarios. Y los medios corporativos. Y los medios corporativos. El bloqueo, ni siquiera embargo. Nada. Cero. No, no, no. No existe. No se habla ni se explica, ni mucho menos. No, no. Por favor. Entonces, esas narrativas son las que pretenden sembrar en la mente de no pocos y pocas para lograr esos objetivos. O sea, cuando lo hemos mencionado en anteriores programas, es también un diseño que tiene que ver, está en el campo de lo ideológico, de lo político, cultural también, para quitar capacidad de pensamiento a las personas. Ya tiene la mente colonizada y el que está colonizado, pues dice lo que le ordena el colonizador, el dueño. Entonces, vemos cómo sistemáticamente se están vertiendo en informaciones falsas, pero esa prueba, esa prueba que se le está diciendo un año, un año, ¿por qué no se atreven a levantar el bloqueo o las medidas como en la administración Obama? Que Obama, no hay que decir que no hizo casi nada. Y levantó la cosa visiblemente. Exactamente. Bueno, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no se atreven? Porque es que están apostando y ha salido en varios espacios que este es el año que ya la Revolución Cubana no va a existir, que van a derrotar la Revolución Cubana para llegar a ese escenario. Hay que recordar una cosa o decirlo una y otra vez. Los que hablan de libertad, los que hablan de democracia, de la falsa democracia, parece no enterarse que la mayoría del pueblo cubano no quiere esa democracia. Esa democracia capitalista, burguesa, clasista, no la queremos en Cuba. Entonces ellos siguen apostando, pero es lo que le ordenan a quienes le sirven. Le ordenan eso. Y entonces repite, repite, algo imposible, porque ya el pueblo cubano, Cuba vivió eso, 60 años exactos de república neocolonial con un sistema multipartidista, que fracasó totalmente, estrepitosamente fracasó. Entonces, pero siguen con lo mismo y siguen intoxicando y siguen mintiendo y siguen manipulando. Entonces, no, no, señores, no. Desde el Yotuel hasta el Otaola, toda esa camada de gentuza que están, bueno, monitoreados y están, es como títeres a merced de las políticas de Estados Unidos. Sirven a esos intereses. Por tanto, son personas desnaturalizadas que incluso, aunque hayan nacido en Cuba, no se puede ni considerar con alma cubana. Y ese es el concepto de la democracia. Usted le pone una pistola en la cabeza al pueblo cubano, le destruye su base, su infraestructura económica, sus condiciones de vida, le quita los recursos, y luego le dice, no, ahora usted va a decidir, usted ahora puede decidir, le presenta, mira, tiene todos estos partidos políticos, le imponemos una guerra absoluta y luego va a decidir, por supuesto, vamos a inflar de millones a todos esos partidos políticos, que me da igual cualquiera porque todos van a responder, a los intereses míos, y eso es la democracia. Lo mismo que la libertad de prensa. La libertad de prensa es tener todos los medios de comunicación silenciando el bloqueo, cuando no justificándolo directamente, pero en todos los reportajes, noticias, artículos de opinión, está la culpabilización, no del bloqueo, que se está silenciado, no existe, no, no, del sistema cubano. Del sistema, exacto. Anda, venga, señores, no nos hablen ni de libertad, ni de democracia, que es una mentira. No, pero hay una, hay una, yo creo que, bueno, hay que desrepetirlo una vez más. Han logrado estos grandes medios de manipulación y desinformación masiva, han logrado, en no pocas gente, hay que decirlo, hacer, crear, o sea, tener la creencia, tener la creencia de que capitalismo, o sea, la democracia, la expresión de democracia de un pueblo, está en el capitalismo, es decir, han unido democracia con capitalismo y no hay nada más antidemocrático que el sistema capitalista. No hay más, repito, no hay nada más antidemocrático que el sistema capitalista, pero claro, le hacen creer a la gente que vive en democracia, aunque sea falsa, tiene que tirarse a la calle cada dos por tres reclamando derechos, etc. Y después viene la policía, chorros de agua, pelotazos de goma, represión, cárcel, eso pasa en las sociedades democráticas. Sí, sí, con libertad de prensa, mucha libertad de prensa, pero al final, cuando se habla de Cuba, cuando hacen un reportaje de investigación en profundidad de lo que pasa en Cuba, ¿a quién le piden opinión? Siempre es a los mismos, siempre son a los mismos que representan una minoría en Cuba. Exacto. Es que, y cuando piden, bueno, no piden opinión, cuando reflejan la opinión, como mucho es del gobierno cubano y siempre con un tinte de oficialidad sospechosa. Eso no vale para nada, porque es algo oficial, pero, y el pueblo, y un trabajador, una trabajadora, el que sufre el bloqueo, a ese no le preguntan nada, a menos que diga lo que ellos quieren. Exactamente. Al movimiento de solidaridad con Cuba, a intelectuales, a gente que tiene un, que ha hecho estudios en profundidad, análisis en profundidad desde hace muchísimos años sobre Cuba, sobre geopolítica, sobre lo que ocurre, sobre las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, esos no son interesantes para los medios de comunicación, pero eso sí, luego hay libertad de prensa, amigo.